¡Heraldo, wey! Macarius es Heraldo Es hoy, es hoy Maca se pone sensible Se cumplió lo que sus viewers querían Macarius llegó Heraldo Gracias a su esfuerzo Heraldo Imposible Macarius llega Heraldo, cargue en risa ¿Cuál vemos, pey? Que tiene más visualización Tengo que Subirlo, pey, gente Ese es el problema que ha pasado Heraldo, wey No, no, no El problema que ha pasado No 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 Si he ganado Voy a, voy a, voy a, voy a poner esto Así, así Eso no puede verlo nadie No ¿Sí? Con sombrero de vaquero Heraldo 5 concha tu madre Puta madre Yo estaba acá Hoy día estaba en 7.30 Gente, hombre Gentita, vean Gentita, no han visto ni Cuidado, un soplón acá Gentita, ahora ¿Qué hacemos, pejente? Gentita 20 besitos, gracias 640 640 640 640 ¿Tan basura? Si tienes 640 Según esa tabla Es obvio que eres Heraldo Para eso tu mamá Se rajaba el lomo Para mandarte al colegio Para que ni matemática Básica sepas 40 Dejente, no miren, pejente Dejen Voy a No voy a mostrar mi medalla Hasta que sea No voy a mostrar No va a salir, papi 5 5 Que era el renuncio No puedo trabajar para una bajeza Nos vemos, maca He perdido el propósito Es por Navidad, pejente Ese es su regalo Para mi asesora, gente Para hacerme un expediente judicial Y no puedo Si no, dotearía hasta ser guardián, gente Guardián ¿Os recordarás Volviendo a vivir? O sea, si eso Ya bajó Heraldo antes Y en dos Le han hecho bajar ¿Ustedes qué medalla son? Estamos en el inframundo, profe ¿Heraldo? No tengo medalla Nada, tampoco Yo soy guardián Casi lo mismo ¿Cómo que no tienes medalla? ¿Quién no tiene medalla? Yo, yo ¿Por qué no tienes medalla? Porque no llevo las 100 horas todavía ¡Hala, mierda! ¿Qué firme? Sí, sí ¿Y has venido a prender? Sí ¿Pero cómo vas a prender Si tienes medalla? Yo avisé ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? Que no había problema Que me iban a Problemar con Algo bajo Awesome ¿Y ya has jugado Dota antes ya? ¿Dota 1? Sí, sí, sí ¿Y por qué estás en Dota 2 ahora? Bueno, en realidad Dejé bastantes años De jugar Dota Y luego mis amigos De la universidad Bueno, ellos siguieron jugando Y me avisaron Y volví O sea, en la universidad Jugaban Dota 1 Y ahora que ya Pasó el tiempo Jugando Dota 2 Sí, o sea Salimos de la universidad Y Bueno Yo dejé de jugar Dota Estaba jugando otras cosas Y Después de años Nos encontramos Y Me picó la La curiosidad de volver Y obviamente ya Nadie juega Dota 1 Porque Ya está muy desfasado Entonces ya estaban jugando Dota 2 Y Por eso entré ¿Y por qué entraste acá? O sea ¿Cuál fue tu Tu pensamiento? ¿Tu idea? ¿Tu plan? No, mira Sinceramente Eh Yo veo los videos En YouTube Ajá Y Y Y mi esposa Los Me veía que Veía Y esto es como Un regalo ¡Ah, ya! ¡Tú eres! ¡Ah, ya! Lo soy Tú eres Por el que El papo antes Le formó lágrimas El mismo ¿Estás firme? Siempre me piden Que les mande saludos A sus A sus flacos Por sus cumpleaños Yo los ignoro Nomás Me paran jodiendo Pero yo no hago esas cosas O sea Lo haría así Si fueran un poco más chéveres O sea Si pidieran No sé Una vez no me acuerdo Que mandé un saludo Porque en verdad Pues pidió chévere el saludo Y Y fue chévere pues Pero Normalmente siempre me pidieron Y dicen No, huevada Entonces Si pignoro Pero tan chévere Que trae ese detalle Ahora yo tengo que sufrir Las consecuencias Pues Tengo que hacer magia Voy a traer Otros tres Están ahí Pero creo que falta uno Si siguen siendo Solo tres Uy No los puedo mover Ahí está Son tres ¿Quién falta? Un pedo Un cangrejo Puta Estoy solo Buenas noches para todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Teo Porque falta un alumno más Y falta Teo El Papu Dante Lo dejaron en coma No va a poder venir Pero todos son cruzados aquí Yo soy guardián Yo soy el ¿Quién será el Guardián sin General Yo Sam Buenas noches ¿Qué hay Teo? Oye Teo Falta uno ¿Has visto El Papu Dante? No ¿Has visto El Congrejo? Tampoco Esto es huevonal El Tierra es la pera Creo Recién están Chambeando ahorita Qué bonito Recién han puesto El PN General Ahí se ve Oye Jacob ¿Qué voy a hacer contigo? Pero si O sea Tú tienes Tú ya tendrías que tener Conocimiento De Dota 1 Sí, sí No soy tan bruto No te preocupes ¿Estás seguro? Yo cuando jugaba Dota 1 La gente no tenía ni idea De cómo jugar No es que seas No, sí Sí, sí Tengo mis ideas No te preocupes Sé las posiciones Sé lo que tengo que hacer La última vez que jugué Con alguien que no tenía medalla Ah, su Cabeza Que fue Brutal Porque no sabía jugar Dota Pensé Como enseñarle a jugar Dota Pero si tienes práctica Yo ya puedo trabajar ¿Ah? Sí, yo creo que sí No Pero en Exposición 4 No creo que sea tan bueno El Jacket es posición 4 Así que ¿Y qué juegas en Exposición 4, Jacket? A ver, dime Tus héroes ¿Qué te gusta jugar? Usualmente juego Ogro Yakiro Witch Doctor Ya ves, Jacket ¿Por qué estamos empezando mal? El Ogro es 5 El Yakiro es 5 Normalmente juego 5 Yo juego 5 Pero No sé por qué me pusieron 4 ¿Racket te da el pick, profe? O el pick normal ¿Racket te da el pick? Yo juego 5 Pero entonces, Jacket Puedes improvisar Mira De esos 5 que me estás diciendo Puedes pasarlos a 4 Al Ogro Y al Yakiro Pero al Witch Doctor Ni cagano Basura de 5 Es el mejor Basura de 4, perdón Mejor dejémoslo En esos 2 4 Son 2 opciones Ya, ya Ya se unió uno A Manguetón 4 Y ahí lo traje a Sebas Sebas, ¿estás ahí? Mira, parece que viene Sebas Sebas Hola Hola Pero ahí ha entrado, creo El pata que faltaba, ¿no? ¿No? No Ah, ya, Freya entonces Normal, ¿no? Ah, bueno, no sé Capaceta y te lo tenemos que votar Ah, normal Avisa, avisa Oh, espera Eh ¿Entró el tardón? Soy yo, soy yo ¿Quién fue el tardón? Eh, disculpa Estaba Eh, mi Papu Dante me dijo Que en 10 minutos 10 minutos antes Ahí son las 10, ¿no? Ajá Disculpen, chicos Que estaba en clase 10 y 10 son Ya, normal Disculpen Capes, Sebas Gracias por apoyar Pues la próxima será Normal Lista Chau, chau Hablamos, Sebas Gracias Puta loca Qué feo lo votas a Sebas Estarás contento, ¿no? Lo votas Sí Sí, está contento Entra Checa en organización, por favor Ahí está la sala Y está la clave ¿Para qué entran, pues? Para jugar Casi te disto En organización No digan la contusión En voz alta Pero no sea